¿Quién dice que los sueños no se vuelven realidad? Y que la fotografía no te lleva a esos especiales lugares a donde tú siempre has querido llegar. Pues ya estamos aquí, a nuestra primera parada del día de hoy. Y de todo el viaje. Pesado y bueno, un poco. No, no tanto, pero es que para mí es la primera vez que salgo y la verdad es que fue un poco pesadito viajar. Diez horas de vuelo, pero bien, la verdad es que bastante bien. Y bueno, vamos a... Ya estamos en el tren. La verdad es que el aeropuerto muy bien y todo. Y pues vamos a conocer la ciudad. ¿Vale? Cheguen esto. Uno de mis sueños era lograr pasar el charco. Volar al otro lado del mundo y llegar al mundo, las ciudades antiguas. Y por fin, lo que más me apasiona, que es la fotografía y el video, ha logrado dar frutos para llevarme. Déjame te platico mi experiencia. Comenzamos uno de los viajes más esperados del año 2023 para mi esposa Chelly y para mí. Fue realmente el comienzo de una nueva etapa. Visitar Europa. Para mí era la primera vez que pisaba el otro lado del mundo. Saltar el charco, como sea. Esta experiencia iniciaba con una gran emoción, una gran aventura. Nosotros estábamos planeando un viaje, pues en cierta forma también familiar. Íbamos a visitar a la familia, verlos. Disfrutamos, conocimos y de ahí viajamos, tomamos otro vuelo que también fue una pesa. Porque tuvimos que esperar varias horas en el aeropuerto para que pudiera salir nuestro vuelo hacia nuestro primer destino o el destino principal que era la ciudad de Berlín. Y vamos a volver a reencontrarnos después de varios meses de haberlos despedido en México. ¡Hey, brothers! ¿Cómo están? Miren nada más ahora en donde estamos. En uno de los puntos más icónicos de esta gran ciudad que es Berlín, en Alemania. Y estamos en uno de los puntos donde la historia marca bastantes anécdotas y sobre todo, todo lo que puede y pasó en esta zona. El mundo de Berlín, señores y señores. Esta ciudad impactante. Chell y yo estábamos bastante cansados, pero no nos importó y la oportunidad de disfrutar con la familia, nuevos lugares, explorar todo, porque todo era nuevo. Como fotógrafo, es una de las cosas más grandes y grandiosas. Todo lugar que observas es completamente fotografiable. Esta parte antigua, histórica, que tú sientes al momento de pisar Europa, es guau. Todo era nuevo. Todo estaba impresionante. Pero tuvimos diferentes experiencias. ¿Qué tal, eh? Una de las... Estas comidas típicas que tenemos aquí en Holanda, en Amsterdam. Es como un wafle relleno de algo, no sé de qué sabe. Como cajeta. Muy bien. Vamos a probar. No saben todo el material, pero es que de verdad quiero compartírselos poco a poco para que ustedes vayan compartiendo y reviviendo esta experiencia que tuvimos Chelli y yo. Primero visitamos Alemania, de ahí nos fuimos a Bélgica, de ahí nos fuimos a Inglaterra, Francia, Luxemburgo, de nuevo Alemania, pero ahora en el sur, Austria, República Checa y regresamos a nuestro punto de origen. Por eso, eso va a ser una serie de varios videos que voy a estar sacando. Muchos de nuestros viajes a veces no están planeados o los creemos que los estamos planeando de una forma. Pero realmente nunca se van a imaginar lo que nos empezó a pasar. Bueno, brothers, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!